Novedades de última hora, el presidente Castillo haría cambios en el gabinete en los próximos días. ¿Quién lo dice? El congresista Américo Gonza, el legislador de Perú Libre, ha afirmado que Aníbal Torres ha pedido su cambio. Él habría pedido su cambio a Castillo Terrones porque considera que ya ha cumplido su ciclo en el Consejo de Ministros. De otro lado, preguntado al respecto, el congresista Guido Bellido ha dicho que él considera que Guido Bellido debería permanecer en el gabinete, pero las aguas están, perdón, Aníbal Torres debería permanecer en el gabinete, pero las aguas están sin duda movidas y ya habíamos hablado aquí de la posibilidad de un gabinete de emergencia que se habría postergado, digamos, este nombramiento, ya no antes de 28 de julio, sino inmediatamente después del mensaje a la Nación o al Congreso de la República el día de ayer. Vamos a tener amplia información al respecto, pero...